...cintura del siglo XVII, porque queda con una vocación, yo creo que ya de eternidad, el ver este tipo de historias. Más allá de que la puesta en escena te guste más o menos, de que el guión te guste más o menos. Hay como el placer, nunca mejor dicho, porque viene de Ofus, el gusto por un tipo de cine. Y luego otra cosa que a mí siempre me ha asombrado cuando veo este tipo de películas es esa especie de vocación de una gran parte de directores, yo diría de la totalidad, por los planos largos, por no romper como la vida. Todos, Hitchcock en su momento cambiaba los muebles en Atormentada, Orson Welles, todos, menos algunos pocos casos a lo mejor. John Ford, que no creía mucho en esto, pero el intentar seguir y seguir y seguir, y eso en las nuevas generaciones sigue ocurriendo. Hay gente que quiere seguir haciendo, y se han inventado cabezas calientes, grúas distintas. ¿Por qué es esa especie de como de atrapar algo que no lo detenga? Una especie de igualdad con la vida. Y eso es lo que yo creo que también perseguía mucho Max Hoffman, que el tiempo que él contaba fuera parecido al tiempo real que él estaba narrando. Ahora es imposible, ¿no? Es que Max Hoffman, como muchos cineastas de su época, y sobre todo europeos, es que lo que intentaban hacer era el cine que ellos querían. Hay una enorme diferencia, porque a ellos no les preocupaba hacer el cine que había que hacer, o el cine que podía ser rentable industrialmente. Ellos hacían el cine que ellos querían, por eso Max Hoffman hizo tan pocas películas, y casi ninguna de éxito, porque en el fondo era un autor que casi nunca le preocupaba hacer el cine que había que hacer. Y vista hoy esta película, y no quiero decir en el año 50 y 51, es una película narrativamente absolutamente de vanguardia. Es una película experimental. Nadie en aquellos años era capaz de hacer esta historia como está contada, que hoy mismo te sorprende la figura del narrador, las interrupciones, el juego con el carrusel, lo que tú has contado del corte ese de la película, todo eso son absolutos hallazgos que hoy día son impensables, pero no te quiero decir en el año 50. En el año 50, tienes toda la razón, era el año del crepúsculo de los dioses, de la jungla de asfalto, del tercer hombre, o sea, películas diametralmente distintas, en formal y de contenido a la película de... Todas buenas. ¿Eh? Y todas magníficas. Todas muy buenas, todas esas que has dicho del año 50. Sí, son películas del año 50. De todas maneras, yo creo que la película es sobre todo, y voy a decir algo que ya he dicho no sé en cuándo en este coloquio, imagino que todos nos repetimos, la película es profundamente francesa, más que vienesa, o más que de... Yo creo que la película no trata del amor, y aquí voy a provocar un poco a Beatriz, la película trata del amor, ¿eh? Que es otra cosa completamente distinta del amor. O nosotros tenemos una idea trágica de la existencia, o este planteamiento francés en donde todo el mundo engaña a todo el mundo, todo el mundo frivoliza sobre todas las cosas, es una película... Y la película, en cuanto a producción, yo creo que, vamos, sospecho que fue un éxito en Francia, porque está montada con los actores, van saliendo cada vez más famosos, hasta terminar con Gerard Feuill, Jean-Louis Bacot, y finalmente ya aparece Gerard Feuill, que era el no va más del momento en los años 50. Yo creo que se frivoliza demasiado, yo nunca he sido francófilo en ese sentido. No, pero vamos, pero en la obra de Max O'Fulls hay películas que tratan el personaje... Seriamente, seriamente, muy seriamente, no, nada, si me refiero a esta película. Esto es un juego, esto es un juego. Esto es un juego, pero por eso yo creo que es una venganza que casi parece personal, ¿no?, y del autor y que O'Fulls lo sigue a pie de guión, una venganza personal contra el amor sincero, estamos hablando de un autor libertino, con esa obsesión por el engaño que un día antes de casarse, sueña que su mujer le está engañando o va a engañarle, y entonces pues los 18 años de matrimonio son un absoluto... Bueno, están en discordia constantemente su mujer y él hasta que se suicida. Por lo tanto yo creo que es esa venganza personal contra el amor sincero. Y volviendo a las mujeres, sigo pensando que no están maltratadas las mujeres en esta obra. Tú fíjate, las mujeres son las que deciden, las mujeres son las que tienen de alguna forma las ideas muy claras, los que dejan de ser caballeros son los hombres, por ejemplo el soldado. El soldado es un personaje pues bastante detestable, ¿no? No solamente no le da un cigarro cuando ella en ningún momento ha querido ni siquiera cobrarle nada, sino que luego con el siguiente personaje, que es la criada, vamos a llamarlo, eso es María, realmente la deja sentada y dice que no, que él va a seguir bailando con la rubita de cuerpo retorcido, etcétera, etcétera. La mujer casada es la mujer que al final le lleva al lecho o le lleva a la cama, al jovencito, es la mujer que entiende ese gatillazo, es la mujer que incluso le pregunta al marido, pero bueno, tú, ¿cómo te has iniciado en esto? Una de esas cosas no se cuentan, la amabas, tal, no sé qué. Habla del vértigo, sí, es bonito el vértigo, es apasionante el vértigo. Ellas tienen muy claro. Pero otra cosa es que sean abandonadas o no, o al final, pues, de alguna manera engañadas, ¿no? Pienso que también eso es el juego del amor que aparece claramente en cada una de las historias. Yo no sé, pero... Pero yo no veo que la mujer esté maltratada aquí, ni mucho menos. Todo el cine de Oful está hechizado por la mujer y fascinado. ¿Y ella puede ser abandonada o no? Daniel Darío, con la que él quería coproducir, y en Estados Unidos es con John Bennett, y una fascinación enorme. Los hombres quieren poner un piso a ellas, ellas son las que no quieren, uno en alquiler, que es lo que se puede permitir, el conde poner un piso a la prostituta, señores, son ellas las que pasan, las que tal. Ellas tienen muy claro a lo que van y qué es lo que quieren disfrutar y qué quieren sacar. Y son los hombres, en este caso, los que se comportan a lo mejor de una manera o menos caballerosa, o más incluso infantil. Y es la mujer, yo creo, aquí la que tiene más seriedad y las ideas más claras. Sí, cierto, cierto. Lo que dices es cierto, pero yo tengo una idea de una mujer completamente distinta de la tuya. No, no, yo no digo no, no, no. Yo hablo como mujer, evidentemente, pero que yo no creo que aquí la mujer, en este caso en concreto, estamos hablando todo de historias, pues eso, que no se ve claramente, explícitamente, pero hay cama, hay etcétera, etcétera, hay coqueteo, hay engaños, hay amor debajo de un puente, hay prostitución, pero prostitución ya no solamente la femenina, también la masculina. Igualidad, claro. No, además que todas las mujeres son iguales. No es la idea... Vamos, no es que sean iguales. ...y los hombres. No, hombre, que no hay diferencia, y además yo creo que está intencionado entre la puta y la señora burguesa. No, 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 no se le deja, al contrario. Todas son mujeres. Todas son mujeres, no es cierto que todas sean prostitutas, o en todo caso también todos los señores están buscando lo mismo. No, 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 yo no digo todas son... Al revés, todas son mujeres. Mujeres. Porque la puta se acuesta con un soldado, no saca ni un cigarrillo, y es un... ¿Cómo? ¿Se lo hace gratis y el conde le quiere poner un piso y es la que dice que no? Y es un personaje noble que vuelve al final otra vez. Por lo tanto yo creo que... A ver, yo creo que no hay una intencionalidad clara. No creo que la mujer quede mal. Eso le salía a él porque él es un hombre, insisto, que el personaje que le interesa es la mujer. Y yo creo que de los personajes que en esta ronda de 10 casos o de 10 historias, el personaje que puede resultar más antipático incluso es el de un hombre, o por lo menos en mi caso, que es el soldado. Que las dos historias en las que interviene pues no es muy amable que digamos. Cierto, pero vamos a ver. Yo creo que también haces un análisis de la situación como muy partidista desde el punto de vista femenino. Yo creo que las mujeres en esta película lo que son es más listas que los hombres. Claro, pero es lo que te he dicho desde el primer momento. Y tienen las ideas más claras. No, eso no quiere decir que tengan las ideas claras. Quiere decir que son simplemente que manipulan mejor al otro personaje. Manipulan muchísimo mejor, claro que sí. Manipulan al hombre con más facilidad. Y el hombre es bastante ingenuo, bastante infantil, bastante malvado, bastante absurdo. La mujer actriz, por ejemplo, es la que le lleva al conde. Y Ofu toma partido por ella. Y Ofu toma partido como cualquier hombre que se precie. La actriz maneja tanto al poeta, la actriz maneja tanto al poeta como luego al conde. Y el conde quiere todos los escenarios a esperarle, a la salida de actores, luego llevarla a cenar, tal. Luego ya, pues lo que tenga que venir, que ya todo es sota caballo y rey como sin sorpresas. Y ella dice, no, no, si por la mañana... No, si te entiendo, si te entiendo perfectamente. He entendido muy bien. Lo único que pasa es que, por las razones que sean, yo tengo un modelo femenino en el cine, en la vida Dios sabe, en el cine, pues que es la Ingrid Bergman de Viaggio en Italia o la Débora Queer de tú y yo. Pero son otras historias. Otro modelo femenino. Otras mujeres. Aparte que no hay que olvidar un aspecto que yo creo que se sabe, pero que lo hemos dicho, que esta película significa la vuelta de Max O'Fuss al cine francés. Sí, sí, claro, por eso hemos dicho, que era una película típicamente francesa. Después de su experiencia no demasiado gratificante en Estados Unidos, Max O'Fuss vuelve a Francia y la primera película de las cuatro que hizo en Francia es esta. Yo creo que esta vuelta al cine francés, al glamour francés, al mundo francés, que efectivamente, aunque sea la Viena de 1900, la película es francesa. Es francesa. Hasta las cachas. Es muy significativo después de la etapa, sobre todo, no ya de carta de una desconocida, que todavía es una película que, siendo americana, tenía mucho del glamour francés o vienes. Pero después de las otras películas, de Almas desnudas, que me parece que es un thriller, que tuvo que hacer un cine un poco de encargo, a mí me parece que es muy significativo que esta película marca su vuelta al cine francés, que después de esta hizo Le Plessis, que la hemos puesto, después hizo Madame D, que la hemos puesto, y después, antes de morir, hizo Lola Montes, que la hemos puesto. Y fue a mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, fue a mejor. No, no, yo estoy completamente de acuerdo con Antonio, en el sentido de que...